Dicen que la nostalgia es la droga más peligrosa, pero eso es porque no conocen el poder de un ninja. Vengeful Guardian Moonrider es un viaje de fentanilo nostálgico a las hermosas épocas de nuestra niñez frente a la Genesis, o si eres un cheto asqueroso, la Super Nintendo. En Vengeful Guardian Moonrider, o como se llamó en España, las locas aventuras de Antonio, el ninja robot rencoroso, tomamos el control de un ninja cyborg que es la primera línea de defensa de un gobierno totalitario. Me encantó, 1984, un poroto al lado de Moonrider. La cagada es que no se dieron cuenta que justo el que eligieron para ser los cyborgs era el primo del boludo de Nicolás del Caño, y ahora tienen a un ninja hippie robot cuyo ideal es abolir el totalitarismo capitalista para llevarlo a una utopía socialista, que eventualmente va a derivar en un estado totalitario, pero como no hay capital ni hegemonía ni plusvalía va a ser mejor. Vengeful Guardian chicos es una masa, y lo terminan en menos tiempo de lo que tardan en mostrarle a un zurdo como su teoría hace agua por todos lados.